Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrará vídeos sobre las últimas novedades de revistas que le interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están disponibles en otros sitios de revistas. Sigue siguiéndonos para vivir una experiencia placentera. Demet Özdemir, que actualmente está renovando su amor con su novio Kadir Gunes en Nueva York, sorprendió a todos. Hubo informes de que estuvieron enamorados hace seis meses. Sin embargo, la noticia no fue confirmada. Ahora, se ha revelado que los se han reconciliado después de estar distanciados por un tiempo. De hecho, ahora se ha sabido que consiguió el comercial de Conformovildya con Demet Özdemir gracias a su novia. Se supo que Kadir Gunes, uno de los socios de Conformovildya, quería que Demet Özdemir apareciera en este comercial. Algunos incluso comentaron que este proyecto publicitario fue un regalo de reconciliación. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Seguimos publicando las noticias más precisas para ti de la forma más rápida posible. Vayamos a los detalles de nuestra tan esperada noticia. La famosa actriz Demet Özdemir y el empresario Kadir Gunes pasan tiempo juntos en Nueva York, renovando su amor. Si bien esta relación romántica resuena en el mundo de las revistas, los sorprendentes desarrollos en la relación entre la pareja también llaman la atención. Hace unos seis meses salió a la luz la noticia de que Demet Özdemir y Kadir Gunes estaban juntos, pero no hubo confirmación por parte de la pareja. Especialmente la carga de trabajo de Demet Özdemir, y el deseo de vivir su relación lejos del ojo público hicieron que los rumores de amor permanecieran en el limbo. El hecho de que no se les haya visto juntos hasta ahora ha llevado a especular que la pareja podría haberse separado. Sin embargo, compartir imágenes en las redes sociales de la pareja pasando unas vacaciones privadas en Nueva York hace unas semanas fue visto como la primera señal de que el hielo se estaba derritiendo entre ellos. Estas noticias, que se difundieron rápidamente en el mundo de las revistas, reforzaron las afirmaciones de que Demet Özdemir y Kadir Gunes se habían reconciliado después de estar distanciados por un tiempo. Tras este proceso de reconciliación, su aparición en el comercial de Conformo Vilja protagonizado por Demet Özdemir reveló un nuevo detalle en la relación de pareja. Según información obtenida de fuentes cercanas al mundo de la publicidad, Kadir Gunes, uno de los socios de Conformo Vilja, quería específicamente que Demet Özdemir participara en este proyecto. El papel de Demet Özdemir en este comercial se interpretó como un regalo de reconciliación que ayudó a reavivar su relación. En el círculo cercano de la pareja se dice que este acuerdo publicitario se considera un gesto desinteresado de Gunes y una indicación de su compromiso con su relación. Demet Özdemir lleva años en el mundo de la publicidad y se ha convertido en uno de los nombres favoritos de los anunciantes con su impresionante actuación como actriz y su popularidad en las redes sociales. Sin embargo, este proyecto publicitario destaca como uno de los raros momentos en los que su vida amorosa se entrelaza con su vida profesional. La elección de Demet Özdemir por parte de Kadir Gunes en la campaña publicitaria de Conformo Vilja se percibió como una señal positiva sobre la relación. La prestigiosa posición de Gunes en el mundo empresarial hizo que su relación con Özdemir fuera aún más un foco de atención en el mundo de las revistas. El tiempo que la pareja pasa juntos en Nueva York se considera no sólo como unas vacaciones, sino como un proceso de redescubrimiento de la armonía en su relación. En este proceso, Demet Özdemir encuentra la oportunidad de evaluar nuevos proyectos para su carrera, y disfruta de estar nuevamente junto a Kadir Gunes. La aparición de la pareja en Nueva York causó gran repercusión tanto en el mundo empresarial como en el ámbito periodístico. Vayamos a los detalles de nuestra tan esperada noticia. Este amoroso encuentro en Nueva York muestra cómo el reencuentro de Demet Özdemir y Kadir Gunes supuso un punto de inflexión en su relación. Estas vacaciones de la pareja en Nueva York se ven no sólo como una placentera escapada, sino también como un proceso de reconsideración de su relación y de renovación de la armonía entre ellos. Özdemir se aleja de su apretada agenda de trabajo, y encuentra la oportunidad de evaluar nuevos proyectos, y oportunidades no sólo con Kadir Gunes sino también para su carrera. Este amoroso encuentro en Nueva York muestra cómo el reencuentro de Demet Özdemir y Kadir Gunes supuso un punto de inflexión en su relación. Estas vacaciones de la pareja en Nueva York se ven no sólo como una placentera escapada, sino también como un proceso de reconsideración de su relación y de renovación de la armonía entre ellos. Özdemir se aleja de su apretada agenda de trabajo, y encuentra la oportunidad de evaluar nuevos proyectos y oportunidades no sólo con Kadir Gunes sino también para su carrera. Por otro lado, Kadir Gunes lleva el romance y la devoción de su relación un paso más allá con los gestos que le muestra Demet Özdemir. Los dos fueron vistos juntos en Nueva York, y estas fotos se difundieron rápidamente en las redes sociales, causando una amplia repercusión en el mundo empresarial y en los círculos de revistas. Especialmente el apoyo que Kadir Gunes mostró en el campo de la publicidad generó comentarios de que su relación no era sólo un vínculo personal, sino también una asociación que se fortaleció mutuamente en el mundo profesional. Esta actitud romántica y solidaria reveló que Kadir Gunes no sólo era el amante de Özdemir, sino también un socio que contribuyó a su carrera. La elección de Kadir Gunes de Demet Özdemir para el papel principal del anuncio de Conformovil ya causó gran repercusión en las redes sociales, y provocó rumores de paz para el amante entre bastidores de la revista. Mientras que algunos afirmaron que Gunes tomó esta decisión como un gesto hacia su relación personal, los críticos afirmaron que la inclusión de la vida privada en la vida profesional y empresarial debería cuestionarse éticamente. Especialmente la influencia de Kadir Gunes en el mundo empresarial, y la elección de Özdemir por parte de Conformovil ya como rostro publicitario fueron interpretados por mucha gente como un tormento amoroso. Sin embargo, fuentes cercanas a la pareja afirman que esta decisión se tomó tras una evaluación profesional, y que Demet Özdemir ya es una actriz de éxito, conocida en el mundo de la publicidad, y que tiene una amplia base de seguidores. Llamando la atención sobre la exitosa carrera de Özdemir, estas fuentes afirmaron que no se debe ignorar el aspecto comercial del trabajo, y que Özdemir era uno de los nombres más adecuados para este papel en la búsqueda de un rostro adecuado para el público objetivo del proyecto publicitario. Por otro lado, participar en este proyecto puede tener un significado especial para Demet. También hay quienes comentan que pero eso no significa que se comprometa la profesionalidad. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro vídeo hasta aquí. Estamos esperando sus comentarios.